Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed Brotherhood, la hermandad, como queráis llamarlo Estamos aquí con el chido, estamos pues al lado de nuestro escondite De asesinos Y bueno, estamos jugando, estamos jugando fuera de cámaras He liberado algunas atalayas, he liberado alguna torre Y es curioso porque me he ido hasta una torre Que es esta de aquí Lo he liberado absolutamente todo, he matado todos los soldados Y el capitán de la torre no estaba en ninguna parte Lo juro, de verdad, lo he visto entero, no estaba el capitán He salido, he vuelto, seguía sin estar Así que nada, esta torre queda aquí pendiente Supongo que cuando vuelva todos los guardias se habrán regenerado Pero es curioso que no, no sé, no he encontrado al capitán por ninguna parte Y después estas de aquí, ya estaban fuera de los límites a los que podemos llegar ahora mismo No nos deja acceder hasta esta zona todavía Así que nada, esta a lo mejor sí podría haber ido Pero bueno, ya está Vamos a continuar con la historia Y vamos a ver que nos cuentan aquí Que no sé, no sé en qué punto estamos, la verdad Creo que lo último que habíamos visto era el tema de los asesinos Y del gremio y tal, que ahora mismo tenemos ya seis asesinos Está muy bien, la verdad ¡No! ¡Es Leonardo! ¡Es la voz de Leonardo, chicos! ¡Es Leonardo! ¡Búsquenlo también en la voz misteriosa! ¡Es Leonardo! ¡No! ¡No! ¡Es Leonardo! ¡Es Leonardo! ¡Es Leonardo! ¡No está! ¿Qué es? No está aquí escondido ¡No está aquí escondido! ¡Ven aquí! ¿Quién hay? ¡No! ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Sabía que estabas tras el asalto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande, tío! Te me echa ilusión verlo, tío ¡Has encontrado otra máquina! ¡Qué emocionante! Los Borja han comprado mis servicios En realidad, me habrían matado si rechazaba el trabajo ¿Qué quieren de ti? Máquinas de guerra He creado armas de fuego para sus guardias Y otras monstruosidades terribles Están bien diseñadas, Etzio Ten, los nombres de los templarios que vigilan su construcción César pretende suministrar mis creaciones a su ejército Debes desmantelar todo Grache Me ocuparé de los planos y de las máquinas Y hay noticias aún peores, me temo Tienen el fruto Sí, lo sé Le di el fruto a Mario Lo siento, Etzio César lo dejó en mis manos para estudiarlo Y que funcionara Luego Rodrigo se lo llevó No sé a dónde Lo recuperaré a tiempo Leonardo He perdido los inventos de los códices que preparaste para mí Hacerlos de nuevo será fácil Nunca olvido un diseño Pero tendrías que pagarme primero los materiales ¿En serio? ¿Es que no te pagan bien en el Vaticano? Poco Una minucia Si hacemos esto Deberíamos hacer como si no nos viéramos ¿Una mano señalando? Señala dónde debes sentarte Siéntate Sí, maestro Eh... Voy a sentarme Vale, 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 vale Me gusta Me gusta Leonardo Vale, podemos tener La hoja doble ideada por Altair Según el código C Dos hojas ocultas Permiten múltiples asesinatos Islosos simultáneos Vale, esto lo quería yo ya Esto lo quería yo ya Ahora debo regresar a mi taller Espera aquí Ya cayó la noche Ahí viene, ahí viene Puedo asesinar a dos guardias Bien Esos son añadidos Una mejora muy clave Desbun Tienes la posición de Leonardo en el mapa Para que siga sus movimientos Para sincronizarte con Ezio Tendrás que destruir las máquinas de Leonardo He marcado la situación de los templarios Que vigilan su construcción Actualizaré el mapa cuando sepamos Dónde están las máquinas Vale Oye, qué guapo, tío Qué guapo, tío Qué guapo, tío Vuelve Leonardo, eh Capatazos en las máquinas de guerra Localizados Vale Voy a ir quitando esto mientras Ahora las máquinas de guerra De Leonardo Están señaladas en el mapa Vale Hostia, hostia, hostia Hay uno aquí arriba, o qué Matadlo Gracias Para esto de llevar A estos asesinos conmigo Esto es una maravilla Esto es una maravilla Estos aliados que llevamos Eh, mira, ya hay otro Quitadmelo del medio Venga, ¿quién lo mata? ¿Quién se anima a matarlo? Venga, toma Vale Pues vámonos ¿A dónde? De momento voy a tirarme por aquí Y no sé Vamos a mirar ¿Esto de las máquinas de guerra de Leonardo No importa dónde hay? Justamente estaba marcada por la L No veo la L en ninguna parte No veo L en ninguna parte Vale, bueno Mira Vamos a pasar Sí, vamos a pasar Tengo que ir hasta ahí Vale, tenemos un viaje rápido aquí al lado Eh, aquí Aquí hay unos túneles Vamos a usarlos Y nos vamos a ir, pues Hasta la siguiente memoria Que está un poquito lejos Está un poquito lejos Pero en principio es una zona que En la que tengo desabierto Coliseo, no Aquí Porta no ventana Vamos para allá He abierto un montón de entradas Estas de túneles Para ir lo más rápido posible, ¿no? De una misión a otra Y no estar perdiendo el tiempo Yo creo que Yo creo que Estoy trabajándolo bien fuera de cámara, ¿vale? Para que la serie Lleve un buen ritmo Y no perdamos mucho el tiempo En En cosas sin importancia Hay una atalaya aquí Esta no me la sabía yo Esta no me la sabía yo Voy a ¿Dónde está? ¿Está aquí arriba? Y luego subo A ver Vamos a subir por aquí A ver si veo A ver si veo dónde es Para pensar Porque no estoy viéndolo yo Claro esto Mantén pulsado L1 Con tres avisos de asesino completos Para matar a todos los guardias Ojo a esa, ¿eh? Ojo a esa Oye Sí, vale Matar a todos los guardias Está guay Pero No estoy viendo yo, claro Dónde subir, ¿eh? La vista de águila No me marca No me marca su vida Oye, tú no eres un arquitecto, ¿no? Acueducto roto Vale, necesito reventar La torre de Gorgia aquella Bueno, me da a mí que esto Ahora mismo No es lo que voy a hacer Mira Ahí estoy viendo lo de la atalaya Vale, pero el único problema Que veo es que no sé Cómo subir a lo alto De la acueducto Por dónde subo A lo alto de la acueducto Porque por aquí Por aquí De momento no puedo agarrar Ya es un avance Pero me da a mí que No hay por dónde subir Arriba no No, aquí no veo nada para subir Vamos a probar, ¿eh? ¿Por qué no te agarras aquí? ¿Por qué? Agarrate aquí Pero me da a mí que Esto está todo igual, ¿eh? Me da a mí que esto Está todo igual Nada, nada, nada Sáltate, sáltate Mira, eh... No sé No sé cómo subir No sé cómo subir Ya encontraremos la forma de subir Por otro lado, seguramente O cuando reparemos el acueducto No sé Lo que sí voy a hacer Es Continuar con la siguiente memoria Mata al capataz templario Para recuperar un mapa De la posición de una de las máquinas de guerra De Leonardo Utilización completa Manda a los mercenarios A uno pelea Vale Sin problema Porque además lo tengo todo Tenemos todo cargado Podemos mandar a los mercenarios Si queremos Por cierto No lo he comentado Ah, los mercenarios son estos Muy bien Vale, pensaba que te estaba refiriéndose a los míos Eh... Triábulos para tener al grupo Que te... Que has contratado Que te siga o que se detenga No, no Que me sigan Que me sigan Eh... L2 Vale Yo detrás Pelea Vale Uy No está mal aquel, eh Ojo Vamos a hacer lo de la lluvia de flechas A ver cómo es esto Uy Qué guapo, eh Está bastante bien, eh Mira, aquel se lo han cargado ya Perfecto Ah, ya está Muy fácil, ¿no? Vale, voy a acercarme a aquel Que aquel es el que Parecía un poco más tocho Eh... Ah, vale Ya he saqueado el mapa directamente Bueno, yo lo saqueo también Por si acaso Vale, ¿y ahora qué? Ah, y ahora nos vamos a quedar aquí Vale Pues Muchas gracias ¿Los mercenarios de estos me siguen o...? O ya se les ha acabado el tiempo No tengo ni idea Oye, estaría muy bien subir ahí arriba, tío Es que quiero activar la atalaya esta Venga, voy a investigar un poco A ver si hay alguna forma de subir Si hay alguna forma de subir Voy a tener que ser por aquí atrás Y no por donde Estaba entrando A ver, 4780 en el banco Maravilloso Yo debería recogerlo Ah, no me jodas que... Ah, que había unas escaleras aquí Ya está Ah, no, claro Claro Pero estaba aquí Allí Estaba aquí, no allí No hay forma de llegar allí A no ser que sea Por el castillo aquel Y me da amiga castillo aquel No vamos a poder subir Ni de coña Al menos No de momento Vale, pues... ¿Dónde voy? Me acabo de tirar aquí Porque sí Vale, vamos al punto de inicio De la memoria Aquí está Pues está por aquí cerca, eh Está por aquí cerquita Vamos a echar un vistazo aquí al palomar Ven para acá Vamos a ver los asesinos Y puedo mandarlos a hacer cositas, ¿vale? Hay alguno que se me ha muerto, eh Hay alguno que se me ha muerto Bueno, han ido subiendo de nivel Y de no sé qué Y no sé cuánto Dos puntos de habilidad Tres puntos de habilidad A ver, ¿con tres puntos de habilidad Consigues el equipo? No ¿Cuántos puntos de habilidad Necesito para esto? No lo sé Pero no son tres Al menos serán cuatro Vale, pues de momento No voy a gastar En mejorar a ninguno Aunque esté subiendo de nivel Eh, lo que vamos a mirar Eh, dificultados Vale, dificultados Podemos mandar alguno, sí Dificultados Podemos incluso mandar uno de nivel Bueno, uno de nivel tres Podemos mandarlo De hecho Eh, de hecho es que puedo 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 mandar a más de uno Puedo mandar a más de uno Pero de momento voy a mandar los De momento voy a mandar los sobrinos en uno, ¿vale? De momento voy a mandar los sobrinos en uno Poco a poco Te toca ir prisa por hacer estos contratos Eh, venga Tú completame este En Moscú Este es de nivel uno Completame uno Con el menor nivel posible ¿Vale? Porque este ya Estos son de nivel cuatro y cinco Nivel tres No, pasando Nivel tres Nivel tres No voy a poder mandar ninguno Que lo haga Eh Nivel uno, joder Vamos a ver si tenemos Nivel tres Es que los miedos de nivel cuatro No lo hacen cien por cien, ¿no? No, cien por cien no A este de nivel uno Vamos a gastar uno de nivel tres aquí Eh Más Otro de nivel uno Vamos a mandar otro de nivel tres Otro de nivel dos ¿Vale? Al final voy a Al final voy a mandarlos a todos, ¿eh? Ah, los mando a todos Está bien, los mando a todos Que estén todos por ahí liados Y después me irán volviendo Y cuando me vayan volviendo Pues ya los iré mandando a A atacar en la próxima misión Vale A la misión Es que aparte una persecución Ojo que ahora tengo Bombas de humo también, ¿eh? Eso para Para las subidas es clave, tío Es muy clave Ametralladora Montes Alvaros Ametralladora Ser detectado provoca desincronización Vale, para empezar es aquí Es aquí seguro Y para continuar Yo creo que lo más lógico Va a ser ir por arriba Vale, allí arriba hay uno Allí abajo hay otro Pero eso no lo va a haber Vale, necesito ir por arriba Ahora que aquí se ha girado Vale, por ahí hay unos cuantos Aquí arriba hay uno Cuidado con este de la lanza Porque lo que quiero hacer Es saltar para el otro lado Porque Yo creo que sí, ¿eh? Pues casi me voy a aquel Y otro que me estaba yendo por abajo Vale, vale, vale No me ve nadie No me ve nadie No me ve nadie Méntete, métete Vale, vale, vale Que se olviden, que se olviden Aquí no han visto nada Aquí no han visto nada Vale, está pasando el de la lanza Y después tenemos a ese otro Que está haciendo guardia también Vale, yo no puedo pasar Vale, yo ahora mismo estoy dentro De zona de búsqueda Vale, están en el plano Tengo un localizado Mierda Sí Tenemos que distraer a este De alguna forma, ¿no? Bueno, es que pensaba Que mientras yo iba a estar Con el plano El otro no se iba a mover Y no, no, no Se ha movido Se ha dado la vuelta Que ha visto Ah, vale De repente ese no está aquí Vale, mejor Más fácil Entrando en área restringida No, no Entrando no Llevo yo aquí un rando Vale, tengo que destruir Eso ¿Y cómo destruyo eso? Pues tiene que matar a esta gente Hombre, yo diría que sí ¡Detenerle! ¡Vamos! Ah, que no me pueden detectar Incluso después de destruir Los planos No me pueden detectar Mmm... Que lautería Si voy a destruirle La ametralladora ¿Por qué no me van a poder detectar? No, no veo yo mucho sentido eso ¿Eh? Ya me loco, ¿eh? Pero no sé Yo no veo mucho sentido Amigo ¿No te ha cubierto? Vale, vale, vale Tengo que seguir un camino Vale, vale, vale Uf, casi no llego, ¿eh? Venga Venga, hasta luego ¡Ah, que tienen otro! ¡Hostias! Dios, hostia Que me están disparando No, no, no Que tengo que ir por aquí Dale Ojo la persecución en caballo Entiendo que no me está dando Yo estoy moviendo Para esperar que no me ve No, no Pues sí que me ha dado ahí Sí que me ha dado ahí Dale, dale, dale Dale, dale ¿Ahí está? Ahí va Hola ¿Y ahora esto qué? ¿Nos lo vamos a caer nosotros? Es que habla con la vendralladora Ah La manera estratégica Pues no está mal Le está robando el arma ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, intentar golpearles, ¿no? Con lo que puedo Dale, 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 dale ¡Venga, hasta luego! ¿A qué más quiere? ¿Qué más quiere? Ah Nos vamos a poner ahora A disparar Ah Y el carruaje va solo Vale, vale No, no A mí me parece bien Pobres caballos Tienen culpa de nada Los caballos, ¿eh? Cuántos han dado ahí, por favor ¿No se han mandado un WhatsApp o algo? No se han enterado toda esta gente, tío Oye, oye, oye Pero ¿por qué no está saliendo el carruaje? ¿Qué es esto? Acabamos de pasar un puente que se ha destruido No tengo una medicina Vale, mira, estamos teniendo la precisión aquí Impresionante Vamos, alcalde ¿Vale? Calma ¿Eh? Calma Cierda Vale ¿Lanzaríamos, no? ¡Lanzaríamos! Me gustan los caballos que estén sobreviviendo Pero, joder Los caballos están corriendo aquí porque sí, eh Los nuestros, digo ¡Pum! Vitorio, no sé qué han ascendido Eh, me gusta que vayan ascendiendo mis asesinos Calma Cierda Calma Oye, este arma para los asesinos Va a ser una locura, ¿no? ¿Cuántas cosas de esas hay? No me tenemos una medicina porque estoy viendo que me va a matar Tranquilo, tranquilo, se está muriendo ya todo Tranquilo, tranquilo, se está muriendo ya todo Ah, vamos a destruir esto El mundo estará mejor Hombre, no nos podríamos haber quedado, he hecho Pero vale, 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 está bien, está bien pensado, sí Mejor que nadie lo tenga A que nos lo llevemos Después nos lo vuelvan a robar Y la masacre que pueden hacer es brutal Bueno Pues ya hemos destruido una de las armas de Leonardo ¿Cuántas más habrá? No lo sé Muchas, seguro Capazos de la máquina de guerra localizados ¿Tú qué te crees, invisible o qué? ¡Oh! ¿Qué ha tirado al tío este? Espera, asesinos Mátenlo Vale Pues ya está Fuera Lo matamos No hacía falta, eh No hacía falta matarlo Pero bueno, ya está muerto Vale ¿Cómo continúa esto? Ahora sí tenemos Máquinas de Leonardo por aquí, ¿no? De hecho tenemos una Justo aquí delante Justo aquí delante tenemos una máquina de estas de Leonardo Eh Ya sé que ya vea No hay ninguna más Ya sé que ya vea No hay ninguna más Eh Vale Aparte está la atalaya esta Como hemos visto antes Vale Podríamos ir a Sí, podríamos reventar la torre esta Ah, mira Aquí hay otro de estos de Leonardo Máquinas de Leonardo Ah, pero entonces ¿Esto qué es? ¿Leonardo Tocón? A ver Ah, otro banco de estos Para poder Hablar con Leonardo Y quizá comprarle algo, ¿no? Supongo que quieres algo Supones bien, Leonardo Supones bien Vale, la hoja doble Ya la tenemos comprada Podemos comprar el guante de trepar Un guante reforzado para trepar con mayor velocidad Ya que da A quien lo lleva más fuerza a la mano Para ganarse fácilmente los altos También causa más daño al enemigo En luchar con los puños Pues esto nos vamos a llevar Sí Esto nos vamos a llevar Otra vez Otra vez va a pasar que Ya cayó la noche, ¿no? Ahí está Ya cayó la noche Y nos va a traer ese guante de trepar Que yo creo que nos va a venir muy bien Para parkour y todo eso Para ir más rápido Todo lo que sea Agilizar Procesos Muy bien Tenemos el nuevo guante de trepar Mueve arriba y pulsa aquí Para dar un salto y trepar Cuando haya saltado Me han te impulsado el círculo Para agarrarte a la cornisa más cercana Esto va a permitirme saltar más Como el bicho, ¿no? Como el bicho El bicho salta más Pues Igual Nos va a servir de verdad Para algo Por ejemplo Aquí nos va a servir Para descargar el oque ducto Vale Nos da la posibilidad ahora De saltar así por la cara Eso, bueno Si hubiese algo donde agarrarse Pues tendría sentido Lo que pasa es que aquí No hay nada para agarrarse Ese es el problema que estoy viendo Que aquí no hay nada para agarrarse Esperanza de vida Unos cinco minutos más Estoy seguro Esperanza de vida Unos cinco minutos más Dice ¿Cómo? Unos cinco minutos más A ver Amigo ¿Cómo subo? ¿Cómo subo a la talla Del acueducto? No, no Ya es que Me ha tocado los huevos ¿Sabes? Ya es que quiero subir O sea Voy a investigar Todo esto Desde fuera Porque no vale No vale de nada Que me suba Si no veo por donde es Tengo que reparar el acueducto Tío Me da a mi que va a ser eso Me da a mi que va a ser eso Reventamos la torre orgia esta Para acabar el episodio de hoy Vamos a reventarla Vamos a reventarla Reventando la torre Caballo, por favor Eh, cuidado, chicos Reventando la torre Podremos reparar el acueducto Reparando el acueducto Entiendo yo que ya sí Llegaremos a la talla Andiamo Pues venga, venga Andiamo Andiamo para allá ¿La torre igual es? Oh Ah, que está cerrado esto Pues si está cerrado esto No hay nada que hacer Tú eres el mismo de antes Sí, sí Que va la torre orgia más cercana Pero la torre orgia más cercana Ahora mismo La tengo prohibida Solo se pueden hacer proyectos aprobados Pues... Amigo Pues, eh No sé qué vamos a hacer entonces ¿Qué podemos hacer para acabar el episodio? Aquí tenemos Leonardo Una maquina de guerrera de Leonardo La siguiente memoria La siguiente memoria La tenemos en nuestro hogar Pues vámonos a... Venga, vamos a ir Vamos a hacer la siguiente memoria Sí Eh... Vente conmigo, anda Vente conmigo que nos vamos al túnel Salta, salta Antes ha saltado para tirarte, tío Dale, 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 dale No, no le das Uh, mira, mira Esto está cerradísimo Aquí va a pasar Aquí hay evento, eh Aquí hay algún evento importante 100% Eh... Bueno, caballo ¿Vienes? ¿Por aquí vienes ya? ¿O sigues sin venir? ¿O cómo es tu tema? Yo voy a dar flechas ahí ¿Dónde va el caballo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? Que se iba Vamos Hostia, mira He hecho la de tirarme en marcha Que no sabía cómo era Ahora sí sé cómo es Venga, dejadme un paso Dejadme un paso Estáis en medio Dejadme un paso Estáis en medio Vale Bájate aquí Y vámonos Hacia el escondite de Isla Tiberina Y desde ahí Pues a la misión que haya No sé qué será la continuación Pero vamos a hacerla Venga, me apetece Vamos a hacerla Dejar el ánimos Puedes salir de ánimos En cualquier momento Y explorar Monterigioni No creo que haya Nada para explorar ahí Gracias, Maquiavelo Gracias, Maquiavelo Claudia Hecho Bien Tengo un plan para acabar con los Borgia Podemos atacar sus suministros O a sus seguidores Mi plan es atacar a ambos Si cortamos sus fondos César pierde su ejército Y se queda sin hombres Así que, veamos ¿De dónde saca el dinero? ¿Zorro? Agostino Kigi Es el prestamista del Papa Pero César hace negocios Con alguien más Por ahora Solo sabemos que se le conoce Como el banquero Sé de alguien que debe dinero al banquero El senador Egidio Troque Viene cada noche quejándose Bien Pues seguiré esa pista Hay soldados franceses Vigilando el camino al castillo Cuando César llegue No podrás acercarte Pretendo matar al general francés Con él muerto Bartolomeo pondrá a los franceses A la defensiva Y abandonarán sus puestos en el puente Aunque esas tropas huyan La guardia papal Protegerá las puertas interiores Hay una entrada lateral Y el último capricho de Lucrecia Pietro tiene llave Estaba en el castillo Ven a verme luego Haré que mis hombres Nos digan dónde se encuentra Mira, en un momento El plan que han trazado aquí Vale, vamos a comprar el mapa Ah, vale Estos son... Ah, vale Aquí se puede mirar También a nuestros chavales Bueno, pues aquí están Nuestros chavales De momento El que más tiene Son tres puntos de habilidad Que no vale Para conseguir la hoja oculta Así que... Veis que no me deja Pulso aquí X Mejoraría armadura o armas Pero... No lo sé Lo suyo es tener la hoja oculta Bueno Vale, ¿qué podemos hacer con ellos? Podemos mandarlos otra vez de vuelta Un nuevo contrato Cuatro de dificultad Vale, voy a intentar quitarme Los que quedan de Dos y uno de dificultad Los voy a intentar quitar Aunque creo que van apareciendo nuevos Pero me voy a intentar quitar esos Los de uno y dos de dificultad Y una vez lo haga Pues empezaremos a meter ya A lo mejor más de un Más de un asesino Por... Por misión Por orden Por lo que sea Tú te la haces, ¿no? Sí Nivel 3 se hace las de 2 Una de dificultad 3 Uno de nivel 4 la hace casi Casi 92% Prefiero asegurar La verdad No tengo ningún tipo de prisa con esto Aunque sí que es verdad Que sí Van apareciendo nuevas todo el rato Yo no sé si esto llega En algún momento a terminar Porque siempre Siempre hay como nuevas, tío De nivel bajo Quiero decir A nivel 2 Esta La haces tú Y listo Bueno, por lo menos van subiendo de nivel Van consiguiendo puntos de habilidad Y a ver si lo consigo con la hoja oculta Yo creo que lo principal sería eso La hoja oculta Y ya después Ir mirando el resto Vamos a servir de escondite ¿A dónde vas? Ya no sirvo de nada a nadie sin Forly Parto para estar con mis hijos Y esperar la restauración de mis tierras Ojalá te quedarás Ahora eres el líder de los asesinos Únelos, etsio auditore Y recupera Roma ¡Victoria para los asesinos! Eso intentaremos, Caterina Eso intentaremos El plan Hostias, el plan de Fernando Alonso Mira, pues No pensaba que fuese a terminar esto aquí Pero mira, ha terminado Mira, además secuencia 4 completada Así que creo que es un punto perfecto Para dejarlo aquí ¿Puedo ponerlo en pausa? Sí, puedo ponerlo en pausa Pues chicos, aquí Justo con la memoria 4 terminado Vamos a dejarlo Seguimos mañana con más Chao Game over 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 Game over